Dale rojo, dale, rojo, 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 dale, dale rojo Solamente 10, 11 días, entonces en Brasil estaba trabajando, estaba entrenando Hasta Serginho fue también para Rio de Janeiro, nosotros estábamos practicando siempre alguna parte aeróbica Y ahí llegado muy bien Oye, el técnico Díaz mencionó y dijo, yo ya hablé con Nilsson, le dije que no está en mis planes ¿Habló contigo? Sí, habló, habló, fue hablado, pero que tardó, tardó en hablar Porque ahora dificulta un poco, hasta porque en Brasil las equipes han formulado todo el plantel en novembro, en dezembro Y ahí venido acá para jugar la copa, hay tener oportunidades y demostrar mi fútbol Pero que no hay tenido muchos minutos, ¿no ve? Y fico triste, ¿no? Por cierto que hay jugado, hay jugado bien ¿Tienes contrato vigente? Sí, tengo contrato hasta julio y ahorita las partes que hay de decidir con Alex Silva, ¿no ve? Porque voy a hablar directo con la presidencia y voy a estar por dentro de todo Y estaré veniendo acá para demostrar que soy un gran profesional y cumplo con todo mi deber y voy a entrenar Si quieres que treine por fuera, voy a entrenar, hasta que se resolva y así sigamos en frente ¿Crees que tienes una cuenta pendiente con Birstermain, con el hincha por ahí? No, no creo Para mostrarte Sí, sí, pero que me encantó la hincha, me encantó la equipe muy grande, muy fuerte, los jugadores de alto nivel Si hay tenido más oportunidades, tengo certeza que estaría tranquilo para 2020 Pero que es difícil hablar de esto porque he jugado mucho poco y lo poco que he demostrado Recibí muy cariño de toda hincha, de toda prensa, de todos los compañeros, de los trabajadores de complejo Entonces, si tengo que salir, voy a salir tranquilo, de cabeza erguida y de que dé mi mejor en entrenamiento, en partidas Siempre fui profesional y quien sabe una otra oportunidad de poder volver y así mostrar mi fútbol Tú mismo lo dices, si se te da la salida, ¿te ves jugando en otro equipo de Bolivia por lo menos en estos seis meses a préstamo o algo así? No, no sé, ahora quien va a mirar esto es Alex, pero la forma que me he gustado tanto de Birstermain Es de la ciudad que es muy buena, muy hermosa, todo Entonces, no sé, los próximos días creo que a partir de lunes voy a mirar si voy a otro equipo, si voy a volver a Brasil Sí, sí, mi destino ahora solo para el lunes voy a decidir porque es muy triste dejarlo sin mostrarlo al fútbol Físicamente ya no tienes el problema de la lesión, estás a 100 puntos ahora, ¿no? Entonces, la lesión es una explicación muy rápida que voy a dar Hay sentido una contratura y hay ficado solamente ocho días fuera Y cuando hay lesionado es cuando regresó el torneo, ¿no? Entonces, perdí la primera partida cuando volvió el torneo Y la segunda partida ya tenía entrenado dos días, entonces no daba para ir Pero las otras ocho partidas fue la decisión de no me llevar a las partidas De me llevar a una y me sacarlo en vestiario Entonces, la lesión que tuve fue ocho días solamente que he ficado fuera Entonces, no fue un mes, no fue dos meses, fue muy poco Una lesión muy fácil de curar Sí, muy fácil, entonces no fue esto la gran dificultad La dificultad fue de tener minutos mismo, de mostrar, de jugar del delantero, de punta Para que, por lo menos, tuviese un argumento para decir Nisto no va a ficar porque ha ido mal o alguna cosa Pero que no es eso, es de lo profesional de él Quieres trocar el pantal, quieres traer otro, o quieres hacer alguna cosa Y conmigo acá es más difícil porque soy extranjero, ¿no? Alincha, ¿qué le puedes decir? ¿Qué mensaje le das? Entonces, decir que agradezco mucho por todo el apoyo que me ha dado desde cuando he venido acá De que estaré siempre apoyando a Bisserman, de donde esté, para continuar adelante Seguir ganando títulos, ser campeón de toda la edición que entrará en el campeonato nacional En la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores Y de hecho grandes amigos Y vos ahí con una impresión muy buena de la ciudad, de la torcida, del club, todo Gracias, Nilson Gracias Dale, 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 rojo, dale Rojo, rojo, rojo Dale, dale, rojo Siempre estamos todos